que había un antecedente anterior, el 97. También ganó Australia. O sea, los últimos partidos los ha ganado Australia. A mí no, no, no. Un equipo que viene de Sydney a cumplir un partido con estos. Como este, es simplemente qué rival nos va a poder hacer quedar bien y mantener esto que ya se logró en la Copa de Hora. Los australianos han ganado, el quedar bien no sería satisfactorio. Sí, es que yo te entiendo y tienes parte de razón. Lo quieres enfocar en lo deportivo. Olvídate de lo deportivo. No, no, aparte está el negocio. Aparte está el negocio. No, 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 aparte no, en primero. Ok. Adalberto Franco, ¿cuál sería tu once ideal para esta noche? ¿Qué presentaría el Jimmy? Uno sin ningún futbolista de Guadalajara. Uno sin ningún futbolista. Para que gane Chivas, ¿no? Porque tú dices que si la base es... Claro, yo quiero que gane México. Ok. Y con base a lo que tú estableces, si tú tuvieras razón... La tengo y documentada además lo que ha pasado. Si juega mañana el club de Chivas, ¿pierde México? Yo voy a poner... Si juega la base... Si la base es Chivas, pierde México. ¿Qué debe ser la base? Los cuatro que convocó. Ah, imposible. Pero que los cuatro sean titulares. Sí, claro. Ah, imposible. No, difícilmente van a ser titulares. Ah, imposible. Difícilmente van a ser titulares. Son dos centrales que pueden jugar juntos. Bueno, pero son dos. Dos centrales que pueden jugar juntos. Roberto, el Piojo, Alvarado. ¿Va a ser titular el Piojo? Eso no lo va a decir Mauricio. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sería lo mejor? Yo creo que el único titular es Alvarado. Sí. El único titular. Yo creo que un central, sí. Dudo mucho que los dos... Un central, sí. Uno de los dos, sí. El Chivas. Esa es una gran pregunta. ¿Quién de los dos centrales de Chivas es mejor? Ahí vamos a una cuestión de gustos, ¿no? No, no, no. Aquí vienes por tu raciocino. Cuestión de gustos... No, 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 no. Porque a lo mejor al Chivas... No, no, no. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Gustos en una tienda de ropa. No, no, no. Porque al Cheliz como entrenador le puede buscar un fútbol que tenga salida controlada, que tenga juego ofensivo y a otro técnico va a preferir al marcador. Pero a ver, ¿quién tiene las preguntas que yo te hago? Que vaya la línea, al que reviente el balón. Abre un poco tu raciocinio. No seas tan absoluto. No, no, no. A ti, a Alberto Franco. Bueno o mal futbolista. No, o sea... Dice uno de mis libros favoritos. La Biblia dice... Como no eres tibio ni caliente, como no eres caliente ni frío y eres tibio, te vomito de mi boca. Los tibios, Dios los vomita. Pregunta una cosa de Alberto Franco. Te pregunté, ¿quién es en tu raciocinio mejor, tiba o chiquete? Esa es la parte que me tiene preocupado. Son diferentes. Es la parte que me tiene preocupado. ¿Qué te preocupa a ti? Que haya dicho, ¿quién es mejor? En lugar de decir, ¿quién es menos malo? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Hoy no es miércoles, es viernes. Ya no existen. Está bien, puedes maltratar un poquito, pero ya disto un raciocinio. Voy ahorita, ponme a cuadro a Mauricio Imai para que no ande haciendo caras de que el sol... Ponme a cuadro para que se quede quites. Ya sabes cómo es Mauricio Imai. Ya sabes cómo es. Ponme a cuadro a Mauricio Imai y está con el tapanada. Ahí, muchachos, ahorita vamos con ustedes. Ahí quédense. Pómelos a todos a cuadro. Nada más respóndeme, ¿quién es el menos peor o quién es el mejor? No, no, no. Tú dijiste el mejor. Tú dijiste no cambies, no cambies. En un draft. Si yo tuviera que elegir solo a uno, voy con el tiba. ¿Por qué? Tiene mejor salida con pelota. Y los dos son malos con salida. Y los dos son malos con salida. Ponme otra vez a Mauricio para que el sol no... El sol está acá. Dime, José Luis Ángel Sola. No, no me lo tomes a mal. Un defensa tiene que ser bueno. Su primera característica, defendiendo. Y ninguno de los dos es... ¿Ninguno de los dos defiende bien? Bueno, sí. No, 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 no. No, no, no. Ninguno, no. Estoy perdiendo de Chely. Ninguno defiende bien. A donde me brinca es que tú lo prefieres, que yo también lo prefiero. Pero no, pero no por su salida. Pero los dos marcan bien. No, no, no son... O sea, los ves parejo y al final el criterio de ese empate es la salida que te da. Los dos defienden bien, pero... Hoy vienes lúcido, Dionisio. Yo siempre me pregunto. Mi pregunta, Dionisio Sola. Lúcido y ilusido también. ¿Me pueden poner a Mauricio y Maya cuadro o no pueden? Nada más quiero verlos, quiero verlos. A él y al Tapanaba. Quiero verlos. Perfecto. Gracias, gracias. Ahí paraditos, sin hacer caritas. El Tapa siempre sonriendo. Y Mauricio y Maya cada vez más cansado de estas coberturas. Con una camisa parece de los Miami y Tolfins. Dionisio Estrada. Dionisio Estrada. ¿Para ti los dos son buenos? Tiba y Orozco. Chiquete. Son cumplidores, nada más. Ok. Perfecto. Don Mauricio y Maya, que anda volteando a ver, que anda volteando a ver, don Mauricio y Maya, don Tapanaba. ¿Qué ha hecho la selección a su llegada? Tiene delirio de persecución, Mauricio, que voltea para todos lados. Sí, siempre anda volteando. ¿Qué ha hecho a la llegada la selección mexicana? ¿Y qué presentaría, por supuesto, el Jimmy para este partido contra Australia, cuando los antecedentes con Australia no son buenos? Hola, Álvaro. Buen día, fuerte abrazo para todos. Mi querido Tapa, ¿cómo te va? Bien, Mauricio. Un gusto saludarte más aquí con este calor tropical en Dallas. Sabroso, sabroso el clima. 40 grados centígrados en este momento. Vamos a llegar hasta los 42. El día de hoy en esta calurosa ciudad de Dallas, en donde la selección mexicana tiene programada una conferencia de prensa en un ratito más aquí en el Hotel de Concentración con Jaime Lozano. Por la tarde, el reconocimiento de cancha del Estadio de los Vaqueros. Ahí, un tema respondiendo a las preguntas de Álvaro, lo que ha hecho la selección desde ayer. Bueno, un grupo de futbolistas hoy estuvieron trabajando en el gimnasio. El entrenamiento será a las 6.15 de la tarde, tiempo local. Hasta tres horas antes del partido, Jaime Lozano da a conocer su alineación a su cuerpo técnico y a los futbolistas. Podemos esperar, tapa una columna vertebral de futbolistas experimentados y de futbolistas que forman parte o han formado parte de su medular a lo largo del tiempo que dirigió a la selección sub-23 y lo que hizo en Copa Oro. ¿Qué tal, Mauricio Álvaro? Qué gusto saludarte. Hace tiempo que no te veo por acá en la tierra de tu equipo favorito. Te cotizas. Pero bueno, y también en la mañana el director deportivo de selecciones mayores de Estados Unidos, de México, perdón, Julio Davino, señaló que tendrán una mezcla por ahí también de muchachos que quieren ver, que quieren preparar. Aquí va iniciando el proceso, obviamente, como dices tú, con una columna vertebral de la gente que ha estado con Jimmy Lozano, la que lo puso en la posición donde están algunos veteranos, muy probablemente también van a tener minutos. Y al preguntarle precisamente qué era lo que se esperaba de un juego como contra Australia, me dice, obviamente los resultados tienen que estar ahí, pero tenemos que entender todos que esto es un juego de preparación para evaluar, para ir empezando a ver con qué contamos y quizá con lo que no contamos. Davino, por cierto, estuvo hoy leyendo con algunos niños en una escuela, lamentable. La verdad es que una buena labor que ojalá pudieran hacer más seguido. Ah, caray, estuvo leyendo el señor Davino con los niños en las escuelas. Les pregunto un par de cosas, ya que estábamos discutiendo que cuatro jugadores de las chivas rayadas del Guadalajara, ¿cómo...? A ver, yo sé que ya reportaron que el Jimmy más adelante dará su alineación, pero ¿cómo proyectan ustedes que sería la alineación el 11 de México para este sábado? A ver, yo creo que en el caso de los futbolistas del Guadalajara, el Piojo Alvarado tiene posibilidades de arrancar el día de mañana. El Tiba Sepúlveda quizá sea quien acompañe a Johan Vázquez. Esta es especulación, no es algo que ya tenga oficial Jaime Lozano. Yo a Orozco Chiquete difícilmente lo va arrancando el día de mañana, pero sí creo que va a tener minutos en el transcurso de esta gira. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que lo más importante, y reitero, ¿no?, es que ni siquiera han entrenado aquí en Dallas, hoy va a terminar de ver con qué bien y cómo vienen los muchachos, y al final del día, pues tratar de aprovechar un partido contra el equipo que se hospeda en el hotel que se ve acá atrás, que mal que bien llegó octavos de final en la pasada Copa del Mundo, que trae jugadores interesantes, y frente a un estadio que esperemos que esté a máxima capacidad. Y lo de Alexis Vega, hay que ver cómo está físicamente, Álvaro, si está en condiciones en cuanto a lo de su rodilla, cómo está el estado físico de Alexis Vega, para saber si está o no para arrancar el compromiso con la selección mexicana. ¿Me pueden explicar una cosa? ¿Cómo es que el Tapanava se está deshaciendo, derritiendo, y Mauricio no tiene ni una sola gota de sudor? ¿Hay algún secreto particular, muchachos? Álvaro, yo creo, pensaría que es el porcentaje de grasa corporal que ambos tenemos en nuestro cuerpo, vamos a decirlo de esa manera. Ayer me decía Mauricio que yo estaba acostumbrado a este calor, alguna vez el entrenador Bill Parcel dijo, a este calor no se acostumbra nadie, y hoy le decía a nuestro productor pareja, gracias a que generalmente hago todo bajo techo, en las instalaciones de los Cowboys, siguiendo los primeros reportes ayer de la llegada de la selección mexicana, no tengo que sufrir estos calores de 42 grados centígrados. Pero tiene que ver con el porcentaje de grasa seguramente en el cachete. Bienvenido a las coberturas de la selección mexicana. ¿Verdad? Discutíamos aquí en la mesa de trabajo, debatíamos, más allá, no por gusto, sino por raciocinio, porque para eso nos pagan. ¿Quién es mejor entre Orozco Chiquete y el Tiva Sepúlveda para ustedes y por qué? A mí me gusta más Orozco Chiquete, ¿por qué? Porque te puede cumplir como central, como marcador por izquierda en línea de tres y como lateral. A mí por lo menos me gusta más, de acuerdo a estas características, condiciones que acabo de dar, me gusta más Orozco Chiquete que el Tiva Sepúlveda. Y de acuerdo, porque solamente añadiría que además creo que tiene más salida por velocidad con balón controlado, pero cierto que puede ocupar más posiciones y su versatilidad probablemente le dé esa pequeña ventaja, dijéramoslo así. Yo no sé si ustedes son pro naturalizados. Yo hasta ayer era muy pro naturalizados, Quiñones, los que lleguen. Pero ayer cuando yo veo que el portero argentino naturalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez, no se mueve en el tiro libre de Messi, que ni falta era, no se mueve. Y después le va a pedir una camiseta, y no digo que se lo haya dejado meter a propósito, entre otras tantas cosas, compatriota de Messi. ¿No les da miedo a ustedes? A mí sí me dio miedo, me preocupó. No pude dormir prácticamente toda la noche, me estuve levantando varias veces. Si nuestros naturalizados, corremos el riesgo con nuestros naturalizados cuando enfrenten a sus elecciones de origen, de que las respeten, de que las amen tanto, que no vayan a dar ese extra por nosotros. No hablo del caso del Chaquito, porque era un niño, hablo del caso de los adultos naturalizados. ¿Correríamos ese riesgo como Hernán Galíndez? Recuerdo a La Volpe que no quiso salir para los himnos, entre otras cosas. El Tata Martino, cómo planteó el partido contra Argentina, entre otras tantas cosas. ¿Ustedes corremos ese riesgo, muchachos, con los naturalizados? Es que, es que, es que si pones el ejemplo de Santi Jiménez, pues es algo muy similar a lo de Galíndez. Guardameta del conjunto de Ecuador, que sí, es nacido en Rosario, que inclusive llegó a jugar con Lionel Messi muy chiquitos. Y bueno, pues 30 años después se vuelven a encontrar. A mí no me da miedo en lo absoluto eso, Tata. Más que miedo, yo pienso que hay que tener cuidado con quién está utilizando a la selección. Más allá de cómo la sienten, si en realidad la quieren o no, la van a defender, porque son profesionales. Es decir, yo creo que cuando un naturalizado viene, se formó en México, como es el caso de Santi Jiménez. Incluso yo tengo un hijo que se ha formado en México como futbolista. Adelante, porque vienen y son parte del fútbol mexicano. Pero cuando alguien dice, a mí no me va a llamar como probablemente el portero de Ecuador, no me va a llamar nunca Argentina, eso me daría un paso adelante en mi carrera futbolística. Y luego le pide la camiseta a Messi. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y luego le pide la camiseta a Messi, señores. Además, como lo hacen todos, Álvaro, cada vez que enfrentan a Messi, desde que llegó a los Estados Unidos, por cierto. Bien, por cierto. A ver si juega ahora el MLS, porque dicen que está lesionado. Se cae la MLS sin Messicito, entre otras tantas cosas. Compañeros, muchísimas gracias. Más adelante estaremos con ustedes. Quédense ahí derritiéndose un poquito, les cae bien. Álvaro, 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 Álvaro. Sí. Álvaro. Un detalle rápido para terminar con este contacto, porque más tarde estaremos desde adentro del Hotel de Concentración, seguramente con la conferencia en vivo por parte de Jaime Lozano. A ver, Tapa, desde ayer platicabas lo de la cancha. Esta cancha que ha sido un eterno problema cada que juega la selección mexicana, inclusive recientemente cuando jugaron Barcelona y Real Madrid. De hecho, ayer se quejó, ha habido muchos lesionados del equipo mexicano. No va a haber pasto natural, como se había hecho en ocasiones anteriores. Va a haber cancha sintética. Sí, por fin aceptaron jugar en pasto artificial, una cancha que compraron, de acuerdo a diversas fuentes, entre los Dallas Cowboys, la Comisión del Deporte de Dallas y Soccer United Marketing, para evitar el que tuvieran que plantar, entre comillas, un pasto dos días antes, quitarlo al día siguiente del partido, en el que quedan hendiduras, en el que ha habido lesiones, en el que está más duro que la alfombra de mi casa. Como Jerry Jones, Jerry Jones no nos puede dar una cancha de ser fe. Jerry Jones. Bueno, él ya lo tenía, y nunca lo quisieron utilizar. Cuando inauguraron ese estadio, tenían tres tipos de superficie artificial, que por cierto se puede cambiar en 24 horas, que es la de fútbol americano, colegial y de preparatorias, la de FIFA aprobada para fútbol, y la que utilizan únicamente los Dallas Cowboys. Bueno, pues parece que esa cancha que tenían aprobada por FIFA, pues obviamente 14 años después ya mejoró, compraron una, la va a utilizar el equipo mexicano, mañana junto a la selección de Australia. Sí, y...